Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo un video un poco diferente, pero que pienso seguir haciendo, porque sé que a muchos de ustedes les gusta esta idea y a mí me super hiper mega fascina lo que les traigo, y como ya pudieron ver en la portada, es la transformación de una camisa así de hombre a esta camisa que tengo puesta. Y aquí te dejo los tiempos en donde vas a poderte ir a una parte del video, por si primero vas a hacer el patronaje, después vas a cortar y después vas a coser, entonces puedes ir y ubicarte mucho más fácilmente. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. La primera medida que vamos a tomar es centro-frente, la cual se toma desde esa parte que yo les estoy mostrando, que es como la mitad de la clavícula, hasta la cintura. Ahora, la segunda medida que vamos a tomar es el contorno de cintura. El contorno de cintura, pues es simplemente hacer el contorno con la cinta alrededor de toda la cintura, sin dejar que se afloje o sin apretar mucho, la idea es que quede a la medida. Ahora vamos a medir el largo de la manga. El largo de la manga no va a ser desde arriba, debido a que esta camisa es cuello bandeja. Entonces, lo vamos a tomar desde más o menos el inicio de la axila hasta la parte de abajo, rodeando el brazo por el codo, como se ve en la imagen. Lo siguiente que vamos a medir es el contorno de busto, pero pues es lo mismo que en la cintura, lo haces alrededor del busto, sobre la parte más sobresaliente. Ahora, estas dos medidas, así no se llaman, sino que yo les di ese nombre porque la verdad no tengo ni idea de cómo llamarlo. No sé por qué, no me pregunten. La primera es el largo axila casi hombro, no hasta el hombro totalmente, sino un poquito arribita, como les estoy mostrando en la imagen. Y la segunda es el ancho axila brazo. No vamos a hacer un contorno, sino solamente de aquí hasta acá. Ya que tenemos nuestras medidas, podemos pasar a hacer los moldes. Primero vamos a necesitar algún cisómetro o un tipo de curvígrafo. Yo voy a estar utilizando curvígrafo. También vamos a necesitar un metro o una regla muy larga. Yo te recomiendo un metro porque es mucho más fácil para maniobrarlo. Y una escuadra. Esto es súper importante porque nos va a facilitar muchísimo el trabajo y ya van a ver por qué. No voy a estar utilizando ese metro largo porque es más fácil mostrarles cómo se hacen los moldes y el patronaje aquí en chiquito. Por lo que voy a estar utilizando este escalímetro que si lo quieren encontrar para ustedes diseñar sus propios moldes, pueden ir al link abajito que está de mi blog. Lo primero que vamos a empezar a hacer es la parte frontal y posterior de la camisa. Inicialmente les voy a explicar estos símbolos y lo que significan. Estos tres puntitos los van a encontrar en uno de los lados del molde. Significa que de ese lado la tela se va a doblar. Es decir, si los tres puntos están aquí, significa que doblas la tela y aquí va el molde. Y el otro símbolo que va a ser muy importante es este. Significa el número de cortes. Vamos a hacer un rectángulo con el contorno de busto más 10. Mi contorno de busto son 78 centímetros. Le sumo 10 y lo voy a dividir en 4. Este resultado es 22. Entonces vamos a marcar aquí 22 centímetros y después uno de los puntos con una línea. Para hacer la línea hacia abajo vamos a necesitar la medida de centro-frente. Mi centro-frente dio 30 centímetros. Entonces vamos a poner 30 más 2, que son 2 centímetros que se le agrega. Y pues obviamente da 32. Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Si lo estás haciendo ya en grande, es muy importante que hagas la línea lo más recto posible. Yo no me estoy preocupando mucho. Pero intenta que esté lo mejor posible. Ahora lo que vamos a hacer es escuadrar. Escuadrar significa terminar de marcar las líneas. O sea, para no volver a tomar medidas. Sino que simplemente cuadrar la escuadra y escuadrar. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la medida de ancho axila brazo. En mi caso me dio 6 centímetros. Entonces marco aquí los 6 centímetros. Y para esta parte de abajo es el largo axila hombro. Que en mi caso son 9 centímetros. Y después vamos a hacer la curvita. Para esto pueden utilizar este tipo de reglas. O si tienen un sisómetro, pues sería una maravilla. Yo no tengo sisómetro, entonces yo utilizo este tipo de curvígrafos. Y lo último que falta es los símbolos. Entonces aquí vamos a hacer el doblez de la tela. Ahora, ¿cuántos cortes de este son? Son dos cortes. El siguiente que vamos a hacer van a ser las mangas. Entonces vamos a medir hacia arriba el largo de manga hasta la sisa. Lo que a mí me dio 50 centímetros. Ahora, para hacer la otra parte del rectángulo necesitamos el contorno de la manga. Este yo no se los enseñé a medir porque depende muchísimo de qué tan ancho tú quieras el contorno de tu manga. Yo la voy a hacer de 36 centímetros. Entonces vamos a dividir en dos el contorno de manga que tú quieras. Y a mí me da 18. Entonces vamos a escuadrar aquí estos puntos. Ahora, la manga va a coincidir con esta parte. De aquí es donde lo vamos a coser. Entonces, si tú quieres, puedes recortar esto de una vez. Lo pones aquí encima y marcas la misma sisa. Pero pues lo que yo voy a hacer es volver a medir. Que pues es lo mismo, pero pues es más fácil simplemente recortar y marcar la sisa. Y así se aseguran de que les quede idéntica. Ahora, la simbología de esto es aquí vamos a poner la tela así doblada y de mangas necesitamos lógicamente dos. Lo siguiente que vamos a necesitar son las arandelas. Mi centro frente son 30 centímetros. Entonces eso lo vamos a poner a la mitad, lo cual me da 15. Entonces vamos a marcar aquí 15. Lo que primero vamos a hacer es coger la medida de acá que me da 10.2. La multiplico por 2 y eso me da 20.4. Ahora vamos a coger la medida que nos da de aquí a acá. Es 16. Entonces 16 por 4, eso me da 64 más 20.4 me da 84.4 más 10 me da 94.4 y eso lo vamos a dividir en 2, lo cual me da 47.2. Entonces este largo va a ser 47.2. Igual si quieren la guía de los patronajes por si se perdieron conmigo hablando, les voy a estar dejando el link también abajito. Ahora, las arandelas tienen como un toque diferente, no es solamente así un cuadrado. Para eso nos vamos a correr de aquí a aquí 16 centímetros. Desde esta esquina hasta el borde vamos a marcar. Entonces la simbología que vamos a utilizar es aquí, lo que significa que en esta parte es donde vamos a doblar la tela para que el corte sea así. También vamos a hacer de este solamente un corte para que la arandela no tenga costuras. Sin embargo, a mí me va a tocar hacer dos cortes, pues esto depende mucho también del tamaño de la camisa que estemos utilizando. Por lo que a mí no me alcanza un pedazo de tela para todo esto. Pues si tienes una camisa bien grande para reciclar, yo creo que sí te alcanza para esto, pero pues a mí sí me va a tocar tener como una costura de un lado. Y lo que sigue es cortarlo. Y algo así les tendría que quedar. Ahora lo que vamos a hacer es quitar inicialmente los botones para poder descoser toda la camisa. La vamos a descoser, no la vamos a recortar, porque todos estos bordes nos van a servir para la costura y que nos quede bien a la talla. Vamos a empezar con la parte frontal y posterior. Para eso vamos a utilizar la parte de atrás de la camisa que estamos reciclando porque es como la más entera. Para medir esto es muy importante que antes de cortar no pueden dejarlo a ras, porque este molde es exactamente como nos tiene que quedar la camisa. Y cuando vamos a coser siempre se nos va uno o dos centímetros dependiendo del ancho de las costuras que tú hagas. Entonces si queremos ver si nos alcanza este molde con los pedazos de tela que tenemos, es coger la tela, estirarla, doblarla a la mitad, porque es muy importante. Uno, para que no tengamos que cortar mucho y dos, para que quede lo más simétrico posible. Vamos a coger el molde y lo ponemos aquí, porque como les mostré antes, estas tres pepitas indican que de ese lado es donde se dobla. Hay personas ya con mucha experiencia que no necesitan hacer esto y que pueden simplemente tener su molde y recortan. Yo no confío tanto en mí, entonces lo que yo siempre hago es coger la tela, pongo una aguja, la traspaso en el molde y lo pongo en la parte de abajo. Si tú no quieres dañar tu molde, porque lo vas a reutilizar otro día, puedes simplemente utilizar una tiza y trazarlo o cualquier color, lo remojas un poquitico en agua y ya marca la tela. Ya que tenemos aquí el molde, vamos a pasar a recortar. Recuerda, es muy importante que dejes un espacio lo bastante bueno para coser. Deja de a uno a dos centímetros, dependiendo de tú cómo vayas a hacer tus costuras. Ahora vamos a zafarla del molde y algo así nos debería quedar. Hacemos lo mismo con este pedazo de tela que nos quedó aquí. Ahora vamos a hacer la manga. Vamos a poner esto alineando este borde de la manga y que coincida con este largo, haciendo que esta parte que ven acá quede en la mitad del molde. Vamos a fijar el molde sobre la tela y vamos a recortar. Recuerden, es muy importante que dejen un centímetro como mínimo para las costuras. Y hacemos lo mismo con la otra. Y ahora lo último que nos falta es este, que es el de la arandela. Como les decía, a mí la tela no me alcanza para que la arandela no tenga costuras. Ponemos la tela y acomodamos la arandela. Y ahora sí podemos recortar el molde. Y hacemos lo mismo con la otra parte frontal de la camisa. Bueno, lo primero que vamos a coser son las mangas. Para esto vamos a voltear la manga y ponerla al revés. Es decir, los botones que tiene la manga hacia adentro. De esta forma vamos a coser todo el contorno sin tocar la parte de la sisa. Es decir, cosemos la parte recta, pero cuando empieza a hacerse la curvita no vamos a coser ahí. Si tu arandela quedó en dos partes, como la mía, entonces lo que vas a hacer es juntar los bordes y después coserlo. Ahora lo que vamos a coser es la parte del cuerpo de la camisa, lo cual es la parte frontal y posterior. La parte del diseño, o sea, la tela que está bien impresa, el color que sí está bien, no sé cómo decirlo, pero yo sé que ustedes me entienden. No. Va a ir hacia adentro y vamos a dejar la parte interna de la ropa por fuera. Lo que vamos a hacer aquí es coser, como les muestro ahí, no la parte de la sisa, porque esto es lo que se va a unir con la manga. Solamente vamos a coser la línea recta de los laterales. Ahora vamos a poner la manga al derecho, o sea, con los botones hacia afuera, y lo vamos a meter en el cuerpo de la camisa, haciendo que las sisas coincidan. Es decir, la curva que tienen las mangas las vamos a acomodar bien y vamos a empezar a coser haciendo una C. Y algo así es como se les tiene que ver. Y de esta forma vamos a poner también la otra manga. Ahora que nuestra camisa se ve así, vamos a coger algo que se llama sesgo. Si tú no tienes sesgo o si no le quieres poner sesgo, igual es bastante económico. Esto yo lo compré en la alquería y me sobró como 3 metros. Entonces les va a durar muchísimo también y va a servir para que decoren muchísima ropa. Si no quieren poner sesgo o si no van a comprar sesgo, lo que pueden hacer es con los retazos de tela que no sobró, hacer la función de sesgo. Entonces lo cortan así largo en tiras. Lo que yo voy a hacer con el sesgo es primero coger la arandela y ponerlo antes de unir la arandela a la camisa. Y lo uno alrededor de todo este borde. Todo, todo, todo. Después recortamos lo que nos sobró. Y vamos a hacer esta parte de aquí. Yo cometí un error. Cosí primero esto antes de poner esto. Entonces ya mismo les digo que primero se cose esto. Entonces para esto lo que vamos a hacer es coger el sesgo y doblarlo y recortar del largo que quiera. Con la camisa al derecho lo que vamos a hacer es poner el sesgo hacia atrás, o sea por dentro. Dejando que la colita se salga un poquitico. Es decir, esta es la camisa al derecho. Ponemos aquí el sesgo, dejando que se salga un poquitico y cosemos de esta parte. Y después de haber puesto el sesgo lo que vamos a hacer es poner la arandela con la parte de la costura hacia abajo. La camisa al revés. Y vamos a empezar a coser. Lo que yo hice para coserla es primero ubicar y cuadrar la parte del centro de atrás. Y hacer el contorno hacia un lado. Después volví y con mucha precisión hice el contorno hacia el otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es el sesgo de la manga. Lo que vas a hacer primero es quitar los botones y vas a poner el sesgo igual que en el otro. Ponerlo así, simplemente alrededor de toda la manga. Si quieren que les enseñe a poner en un video específicamente las formas en que podemos poner el sesgo y bueno, además. Déjenme en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo haré. Ahora lo que voy a hacer es esta tiranta. Esto es un cordón de unas botas que yo tenía. Lo que hice fue cortar el acetato que va en las puntas y lo doblé y lo cosí para que quedara así. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle caucho a las mangas. ¿Por qué? Porque de lo contrario se nos empieza a caer en la parte de atrás. Lo que vamos a hacer es coger el ancho axila brazo. Y de ese tamaño va a ser nuestro caucho. Ponemos la máquina en zigzag y primero vamos a ajustar el borde en una de las esquinas del contorno de la manga. Así como les estoy mostrando. Después estiran el caucho para que todo quede exactamente igual de rizado. Y lo cosen en zigzag y hacemos lo mismo con la otra manga. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo. Lo que vamos a hacer es recortar un caucho con el contorno de nuestra cintura. Después este lo vamos a juntar y después vamos a estirarlo y marcar las dos esquinas. Después juntamos esas dos esquinas que marcamos y marcamos las otras dos esquinas que se formaron. De esta forma vamos a poder ubicar el caucho y coserlo de tal forma en que no van a quedar partes más rizadas que otras. Entonces vamos a ubicar una de las esquinas que marcamos en uno de los laterales. Cosemos, medimos la mitad y ahí estiramos el caucho en donde lo habíamos marcado. Y después cuando ya lleguemos ahí estiramos lo que nos quedó hasta la esquina. Y así de esta forma nos queda exactamente de la misma medida el caucho. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando vamos a coser el caucho dejar un pequeño espacio entre el caucho y la esquina para poder coserlo ahorita y que no se vea el caucho feo. Ahora sí lo que vamos a hacer ya para finalizar, si ven que es bastante, bastante sencillo. Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Es coger el borde y meterlo en la camisa y ya con la máquina en línea recta vamos a pasarlo alrededor de todo esto para que nos quede un borde así bien bonito. Y de esta forma ya tenemos esta bella y hermosa camisa. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Así me estarías apoyando también si quieres algún tipo de modelo o de camisa o de falda o lo que sea. Me lo puedes mandar a mi Instagram y yo hago el patronaje para que tú lo puedas hacer con tus medidas. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más, adiós. Gracias.